Seleccionamos para ti los mejores productos. Selección de masajeador de espalda eléctrico de 2020 Te dejaremos los enlaces de compra de Amazon en la descripción del vídeo. Top 5 Naipo respaldo de masaje cojín asiento masajeador portátil para toda La espalda Cuello con 8 motores de vibración 2 parts De calor en coche casa oficina Su precio orientativo es de 49 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo Top 4 Naipo cojín masajeador almohada de masaje para espalda Cervical Shiatsu Con calor para relajar el cuello lumbares piernas Pies Casa oficina Coche uso Su precio orientativo es de 39 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo Rempo recargable masajeador inalámbrico de percusión profunda para espalda Músculos Pie Cuello Hombro Pantorrilla Pantorrilla Alivio completo de los dolores Corporales con 5 nódulos Blanco Su precio orientativo es de 34 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo Top 2 Enalac Silla de masaje Cojín de masaje de espalda Shiatsu Con función de calor Asiento de masaje para masaje De cuello Espalda para la oficina en el hogar SL 233S Su precio orientativo es de 119 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo Top 1 Naipo masajeador eléctrico de hombros Cuello con función de calor Masaje de rotación 3D Velocidad ajustable para la casa La Oficina o el coche Su precio orientativo es de 49 euros Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo Si quieres ver más detalles tienes los enlaces para compra en la descripción Esperamos haberte ayudado Actualizamos nuestra selección constantemente Suscríbete y no te lo pierdas